para finalizar con el diseño de las puertas en nuestro proyecto vamos a ubicar ahora la puerta que da acceso desde la calle hacia la terraza y el jardín tal como lo podemos apreciar en esta figura para eso vamos a utilizar nuevamente la herramienta del corting wall vamos aquí al comando para crear paredes seleccionamos la familia de los corting walls le vamos a dar una altura de 2.15 y lo vamos a colocar a partir de este punto hasta este punto vamos a aislar ahora este elemento utilizando esta herramienta y vamos a generar ahora una serie de divisiones en este panel de cristal donde vamos a colocar posteriormente los marcos metálicos vamos aquí a editar tipo y vamos a configurar las divisiones horizontales vamos a indicarle al programa que queremos un número fijo de divisiones le damos a aplicar, le damos ok y aquí en el panel de propiedades vemos que el programa coloca por defecto 4 divisiones vamos a aumentar ese número hasta 20 le damos a aplicar y allí tenemos 20 divisiones donde vamos a colocar ahora los marcos metálicos para eso vamos aquí al comando mullion vamos a elegir un marco de 30 milímetros cuadrado y vamos a utilizar esta opción para que el programa coloque estos marcos en todas las divisiones del corting wall simplemente lo seleccionamos y de esta forma colocamos muy rápidamente los marcos metálicos por último vamos a seleccionar cualquiera de estos paneles de cristal presionando la tecla tab, aquí tenemos ya uno y vamos a cargar una puerta vamos aquí al botón load vamos a la librería por defecto del programa vamos a buscar en la carpeta de puertas esta puerta que solamente se puede ubicar dentro de un corting wall le damos acá a abrir le damos al botón ok y de esta forma hemos colocado una puerta vamos a ir nuevamente a la vista en planta y aquí vemos como se ha generado entonces la puerta bien de esta manera hemos llegado al final de esta parte donde hemos generado las puertas de nuestro proyecto vamos a continuar ahora colocando las ventanas gracias gracias ¡Gracias!